lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos si me aman cumplirán mis mandamientos yo le rogaré al padre y él les enviará otro consolador que esté siempre con ustedes el espíritu de verdad el mundo no puede recibirlo porque no lo ven y lo conocen ustedes en cambio si lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes no los dejaré desamparados sino que volveré a ustedes dentro de poco el mundo no me verá más pero ustedes si me verán porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán en aquel día entenderán que yo estoy en mi padre ustedes en mí y yo en ustedes el que acepta mis mandamientos y los cumple ese me ama al que me ama a mí lo amará a mi padre yo también lo amaré y me manifestaré a él palabra del señor el amor no son palabras pero sin embargo por todas partes se habla del amor si agarramos las páginas del periódico encontramos siempre historias de amor fracasos fallos infidelidades porque pues el periódico tiene que propagar esas cosas de eso vive del chisme habla del amor el periódico habla de amor la revista habla de amor el artista que dice amor mío cuchara mía y no sé cuántas cosas se inventan los artistas para decir lo que pasa y muchas de las canciones en parte son historias reales del mismo artista que va comentando en manera artística sus fallos o sus éxitos habla de amor el novio y la novia hablan de amor los casados los casados a veces dicen cuando cumplen años pues estoy viejito pero ahí la llevo ahí la llevo es decir toda nuestra vida está hecha de una sola actividad amar eso es lo más grande que tenemos amar así de que cuando el señor nos habla del amor antes de marcharse para la casa del padre en realidad nos está hablando de lo más importante y cuando nosotros en el catecismo sobre todo los que ya llevamos años encima cuando aprendimos el catecismo lo aprendimos a base de preguntas y una de las principales preguntas era para que fue creado el hombre y lo aprendimos tan fácil que todavía yo me acuerdo lo aprendimos cantando para que nunca se nos olvidara para que fue creado el hombre y todos respondíamos para amar y servir en esta vida y mientras lo estoy diciendo ustedes lo están repitiendo porque se están acordando y después de amarlo a dios en esta vida gozar de él para siempre el amor es lo más importante pero el amor corre el riesgo como corre el riesgo entre los poetas entre los artistas entre nosotros entre el novio entre la novia entre el esposo entre la esposa corre el riesgo de que se quede solo en palabras por eso dice jesús en primer lugar que el amor si de verdad quiere ser auténtico tiene que convertirse en obras y la obra más grande que el amor demuestra es la obra de la obediencia si me amas guardarás mis mandamientos por eso si alguno de ustedes dice amarle a dios y todos decimos amarle a dios más o menos unos más otros menos pero no cumple los mandamientos entonces estás fuera de la onda de dios no puedes decir yo amo a dios si faltas a misa no puedes decir yo amo a dios si andas en la vida fallándole a tu esposa aunque solo sean el pensamiento no puedes decir que amas a dios tu niño si te pasas desobedeciendo continuamente a tu mamá y a tu papá no puedes decirlo es muy fácil decir yo te amo mami cuando te conviene pero el resto del día te la pasas desobedeciendo igual pasa con dios por tanto no es fácil amar de palabras sí pero no es fácil y precisamente porque no es fácil entonces jesús dice pero yo le voy a rogar al padre que les envíe un consolador alguien que les dé toda la fuerza para que puedan vivir el amor aquellos que no se atreven a casarse por la iglesia están pensando en que la mujer es de úsese y tírese suena muy feo verdad pero así así están pensando y lo mismo males del hombre que de la mujer si el hombre o la mujer no están decididos a casarse como se debe delante de dios como se debe entonces quiere decir que el uno usa al otro mientras le sirve y después lo va a tirar cuando ya no le sirve se llama eso una esposa desechable o un esposo desechable mientras me sirve lo tengo cuando uno usa al otro como objeto de placer igual están prostituyéndose el amor se prostituye se convierte en un instrumento de placer no en un instrumento de entrega de donación no en un instrumento de nobleza dios constituyó el matrimonio como el acto más noble y divino que el hombre y la mujer pueden hacer continuar la procreación que dios empezó y les dejó a los dos crezcan multiplíquense es decir hagan la labor divina de crear es hermosísimo nadie de ustedes papá y mamá se han preguntado lo hermoso que es amarse pero en serio si se lo preguntan en serio todos se casarían por la iglesia todos porque el matrimonio es bien difícil que se creen padre está hablando de acá porque no está casado pero no 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 el matrimonio igual que la vida sacerdotal son caminos difíciles por eso porque son caminos difíciles papá dios dijo voy a enviarles un consolador para que les dé la fuerza pero si no nos casamos por la iglesia que sucede que no estamos recibiendo ese consolador por tanto con una mayor facilidad vamos a fallar si los que se casan por la iglesia que tienen toda la gracia del espíritu santo él y ella de tal manera que en cada acto matrimonial que hagan lo mismo sea un beso que cualquier cosa está ahí la presencia del espíritu santo y aún así fallan pues los que no pues con más facilidad todavía hay alguien que trae a su niño a bautizar y lleva ya 20 años de casado y cuando les pregunto pero porque no se casan pues lo estamos pensando 20 años casados y todavía lo están pensando a lo mejor lo están pensando porque el uno se dijo al otro te quiero para siempre pero no dijo la otra frase que a lo mejor la tiene ahí oculta mientras no estás arrugada porque cuando estés arrugada entonces ya no me sirves ya no eres con la que me casé me engañaste algunos así dicen esta ya no está tan bella me engañó pero es que no se ha visto si está bello o feo cuesta cuesta sí sí cuesta ya lo sé pero no sólo lo sé yo no sólo lo saben ustedes cuando me dicen es que es muy difícil pero más difícil sin dios por eso es bien importante recibir y prepararse para recibir al consolador al espíritu santo el mundo dice jesús no puede recibirlo el mundo quién es el mundo pues aquellos que piensan al modo del mundo no lo puede recibir porque cierra su corazón a la gracia de dios por eso no lo puede recibir pero ustedes y cada uno de nosotros que no estamos tan cerrados aunque algo del mundo se nos pega pero que no estamos tan cerrados por eso debemos descubrir que si nosotros lo podemos ver y lo conocemos el espíritu santo está ahí actuando en cada uno de nosotros cuando cada uno de nosotros precisamente no vive como huérfano pero a veces podemos vivir como huérfanos por eso jesús también nos dice yo no les voy a dejar huérfanos no los voy a dejar desamparados precisamente voy a volver a ustedes y vuelvo como espíritu consolador esto no quiere decir necesariamente cuando jesús nos dice esto que no les voy a dejar desamparados sino les voy a enviar a ustedes el consolador no quiere decir que tienen que ser carismáticos porque aunque el espíritu santo está en todos unos son a veces carismáticos y otros no son tan carismáticos pero eso no quiere decir que los carismáticos si tienen al espíritu santo y los no carismáticos no lo tienen todos tenemos al espíritu santo y se expresa en cada uno de diversa manera en los que no son tan carismáticos se expresa en generosidad no hablan quizá no tienen mucha palabra no tienen el don de no sé qué de no sé qué pero van siendo fieles y el ser fieles es una obra también de dios en nosotros los carismáticos pues dicen muchas cosas y a veces los carismáticos o algunos carismáticos podemos decir cosas y pero eso que es decimos cosas bonitas pero si nuestra vida luego no es coherencia entonces hay algo que no está funcionando lo mismo puede pasar de un lado que de otro pero hay algunos algunos que no son carismáticos son más carismáticos que el espíritu santo que eso ya es decir que le dicen al espíritu santo lo que tiene que hacer de esos son muy contados pero también los hay pero no tiene que ver nada lo que jesús nos dice aquí con ese hecho no os voy a dejar huérfanos todos podemos tener al espíritu santo y lo tenemos cada vez que tú le dices sí a dios no lo dices por tu propia cuenta solo lo dices porque dios está actuando en ti y tú le estás dejando a dios que actúe en ti esto tenemos que tenerlo muy en cuenta yo les voy a decir que todos los días eso vivo porque hay muchas cosas que pasan aquí que probablemente yo hago algo pero lo que sucede el resultado no tiene que ver nada con el dedo que moví es algo muy grande de tal manera que no puedo decir esto es obra mía esto es algo que yo hice pero el resto y lo más grande que hizo lo hizo dios en tercer lugar dice también jesús algo también muy maravilloso que debemos tomarlo en cuenta no sólo el que ama llega a cumplir mis mandamientos para decir el amor se convierte en obras sino que cuando tú cumples los mandamientos dios hace morada en ti cada uno de nosotros si no se había dado cuenta cada uno de nosotros es cristóforo como sobrenombre nos podemos llamar cristóforo o cristóbal que significa portadores de dios sagrarios ambulantes si alguno me ama guardar mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos en él morada cada uno de nosotros cada uno de nosotros es templo del espíritu santo templo de dios todo mundo lo entiende esto me acuerdo en fresno estar en una predicación y estar oyendo la predicación y resulta que el padre pues insistió mucho en esta idea todos nosotros somos templos del espíritu santo hay que respetar papás recuerden también sus hijos son templos del espíritu santo respétenlos cuídenlos trátenlos como templos así de que entonces estaba portando mal un niño y el papá le dijo que si sigues así te voy a pegar entonces siguió portándose mal y el papá entonces ya le iba a pegar y le dice el niño papá acuérdate el padre dijo que nos tienes que respetar que los papás tienen que respetar a los niños porque los niños somos templos del espíritu santo y el papá no se dejó chantajear así de que el papá le respondió no te preocupes hijo yo no te voy a dar más que en la sacristía bueno pues todos somos templos del espíritu santo como también todos somos hijos de dios pero eso no significa que nos estemos comportando como hijos de dios y que tengamos tanta conciencia de que de verdad vivimos como templos del espíritu santo es un compromiso porque si no se queda solo en palabras es muy bonito yo soy templo del espíritu santo pero si no vivo como templo es muy bonito ser esposa pero si no vivo como esposa es muy bonito amar pero si nada más son palabras y quien se queda solo en palabras no ha disfrutado el amor y quien lee solo cuentos de amor habla sobre el amor pero no vive el amor es un mentiroso y se le nota enseguida se le nota enseguida por eso hoy estamos llamados a ser tan realistas tan honestos tan sinceros que nuestro amor no puede quedarse solo en palabras que tiene que transformarse en obras y hoy y todos los días y como esto no es tan fácil pues entonces el padre y el hijo nos prometen al espíritu santo y eso es lo que estamos haciendo prepararnos para la venida del espíritu santo que no sólo es en una fecha como recordatorio sino todos los días el espíritu santo viene déjate déjate que él te robe el corazón para que tu amor no se quede en palabra sino todos los días y